Dos Garabellas Mi vida, ponle toda tu advención, porque son tu brazo y él. Dos Garabellas pala, que temblan todo el calor de mi beso. Besos en besos que te di, y que jamás encontrarás en el calor de mi amor. A tu lado vivirá, y te hablará, lo cual estás conmigo. Y esta creerá, que te dirá, el tiempo. Pero si una tarde se, las gardenias de mi amor, y ella se fue. Y esta creerá, que te hablarás en el calor de mi amor, y ella se fue. Y esta creerá, que te hablarás en el calor de mi amor, y ella se fue. Y esta creerá, que te hablarás en el calor de mi amor, y ella se fue. Gracias por ver el video